También ya aquí estamos frente a cámaras y micrófonos con uno de los guapos de nuestros colaboradores y con un amplio club de fans, mi estimado y querido Dr. Rafael Rualcaba, Javier Rualcaba. Sí, 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 ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos muy bien, con este calorcito que nos ha caído muy bien, ¿no? Ya de primavera, ya nos hacía falta. Ya hacía falta, estamos muy temblorosos, pero buenas tardes a todos los auditorios. Y venimos ya frescos, ya sin sacos, sin suéteres y todo eso, ¿no? Sí, sí, más relajados. Hay que disfrutar tanto el frío como hay que disfrutar también el calor, la lluvia, donde florece todo, reverdece, así que no hay que estar protestando porque hace calor y porque hace frío, ¿no? Hay que disfrutar cada momento. Sí, todo es bueno. Bueno, pues vamos a platicar con el Dr. Javier Rualcaba, que ya está más que listo, también ya nos está grabando para después subirlo a sus redes sociales, que tiene muchos seguidores y seguidoras principalmente. El Dr. Javier Rualcaba, ya saben que siempre estamos en la lucha constante de la prevención de la diabetes, que es también una de las enfermedades en que estamos, lo traemos en los genes, doctor, de los mexicanos. Sí, efectivamente la diabetes es hereditaria, tenemos ya unos genes cargados, es como una pistola cargada, siempre les digo, lo que jala el gatillo es la obesidad, la mala alimentación, el sobrepeso, los excesos, es lo que jala el gatillo y ya te lo hacen cadena. No es lo mismo tener la diabetes a los 30 años que a los 60 años que a los 70 años. Yo he visto gente que comienza a los 70 años, ¿no? Y sí me gustaría hoy hablar, me quisiera enfocar en las complicaciones de la diabetes y cómo prevenirlas. Porque cuando ya estamos cerquita de la diálisis, todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Aún cuando tenemos cerca de la diálisis, cuando tenemos retinopatía, todavía se pueden hacer cosas. Lo que hemos visto es que cuando comenzamos a controlar a los pacientes de su glucosa, se enlentece la progresión de la insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los riñones? Cuando tenemos un exceso de azúcar, va a haber una inflamación, va a haber pérdida de proteínas por el riñón, las proteínas se reabsorben y pasan a través del riñón y eso lo va a inflamar. Y al inflamarse aparece una cicatriz y luego otra cicatriz y luego otra cicatriz. El riñón se llena de cicatrices y entonces se hace chiquito, chiquito, chiquito y ya no funciona. ¿Y ahí es cuando ya está insuficiencia renal? Cuando ya tu riñón funciona menos del 15%, ya estás muy cerca de la diálisis, 10% casi seguro que te van a pasar a diálisis o hemodiálisis. Y entonces cosas se complican muchísimo, ¿no? Hay nuevos tratamientos que parece que como 3 años se han empezado a salir o un poquito más a lo mejor. Hay unas dietas especiales que se dan para disminuir la progresión o para evitar. Hemos tenido pacientes que empezamos con el tratamiento, hay unas proteínas que se traen, bueno, inicialmente eran de Alemania y ya las hacen aquí en México, se llaman alfacetanólogos. Esos evitan la progresión que suba muy rápido las toxinas. Lo que envenena, vamos a decirlo entre comillas, lo que hace tóxico es que el riñón tiene dos funciones. Entonces, una función es eliminar agua y la otra función es eliminar toxinas. A veces el riñón pierde las dos funciones y la gente se hincha y se llena de toxinas. Y a veces no, a veces nada más pierde la función del agua o a veces la función de toxinas. Entonces, la gente que tiene elevadas toxinas en sangre, lo normal son 18 de toxinas. Cuando se elevan y llegan cerca de 100, la gente se siente muy mal, el aliento le huele a orina, porque como ya no sacan toxinas por la orina, se pueden sacar por el aliento y el aliento huele a orina. Entonces, comienza con náuseas, pérdida de peso, ascos, ascos, vómitos, hemorragia de tubo digestivo. Entonces, cuando llega a nivel más o menos de 100, 115, 120 y es una diálisis de urgencia, ¿no? Ya no puede tampoco tirar el potasio, el potasio se acumula el potasio. Cuando comemos una naranja, que antes nuestra riñón eliminaba muy fácilmente el potasio del limón, de un plátano, ahora ya no funciona, se acumula. Al elevarse el potasio, el corazón entra en arritmias. Lo normal es hasta 5 o 5.5. Cuando llega a 7.5 el potasio, entonces comenzamos a tener arritmias y puede venir un paro cardíaco. Por eso es la diálisis, por eso es la diálisis. La diálisis la colocan y le ponen un catéter en el abdomen. El procedimiento es relativamente fácil, ¿no? Sencillo, 20 minutos, media hora, colocan una manguerita, pasan agua, 2 litros de agua al abdomen, se hace un lavadito y ese lavadito que se hace en el abdomen y que sale por otra manguerita, se lleva el potasio y se lleva las toxinas y se lleva todo lo que estaba acumulado. Esas son las diálisis. Esas son las diálisis. Es un lavadito que se lleva lo que el riñón ya no puede tirar. Y luego algunos pacientes andan con su bolsita, ¿no? Ese es otro tipo de insuficiencia. Le colocan una sonda, pero es cuando todavía no tiene una diálisis, pero tiene que ocupar una sonda para orinar. Pero ese es otro tipo de... Esa no es la diálisis. Pero si los que tienen la bolsita, se desconecta el paciente, hay diálisis ahorita que se colocan nada más en la pura noche. Hay máquinas ya. Colocan la máquina, te conectas por la noche, durante 9 horas, en la mañana te despiertas, te desconectas, cierras tu diálisis y te vas a trabajar. Tenemos maestros, tenemos niños que van a trabajar, que van a la escuela, que van a trabajar los niños, que van a la escuela de los niños, que van y que se quitan las llamadas de casa. Si tú no quieres ir a nadie, que tienes diálisis, nadie se va a dar cuenta que tienes diálisis. Nada más es en la noche cuando te conectas. Solo la noche te conectas y ya sucede. La máquina hace el cambio. Se pone en una bolsa de 9 litros y cambia. Y también está la manual. La manual es, te pones 2 litros cada 6 horas. O sea, hace 4 cambios. Siempre lo comparo como que es lo que orinábamos antes. Íbamos 4 veces a orinar, hacemos 4 cambios en el día, como que orinamos, como que limpiamos la sangre 4 veces al día y después, ¿sí? Ya te puedes quedar toda la noche. La noche te queda el paciente tranquilo porque nada más te hacen los cambios en el día, ¿sí? Pero son dos modalidades de hacer la diálisis. La otra forma de limpiar la sangre es la hemodiálisis. Cuando ya no funciona el abdomen, entonces colocamos un catéter aquí en la parte del cuello, aquí. Tienes dos mangueras. Por una manguera sale la sangre, pasa un riñón artificial, un filtro, se limpia la sangre, extrae el potasio, las toxinas, y regresa por la otra manguerita. Oiga, qué maravilla. Porque antes no había eso, se moría uno. Y regresa la sangre limpia. Entonces, eso en Estados Unidos se hace de lunes a sábado, en Estados Unidos. En México lo hacemos lunes y jueves, lunes y viernes, o sea, lo hacemos, estamos sobrecargados del servicio de salud. Y la mayoría que también lo hacen en Estados Unidos son los privados, que inclusive te llevan tu máquina a tu casa, y tú todos los días te estás limpiando la sangre, de lunes a sábado. ¿Como un alquiler? Descansas el domingo, sí, va un técnico que te conecta y ya, va ahí, estás ahí tres horas, acostadito, sentadito, y te va limpiando la sangre. De hecho, esa modalidad de que tienen la máquina en su casa, bueno, está una vecina, que le hacen diálisis, y de hecho a ella le llevaron la máquina, ahora sí nos dimos cuenta porque nos comentó, y ella se hace los cambios por la noche. Ah, es la máquina de diálisis. Sí, 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 en las instituciones de salud las máquinas te las dan como dato, es decir, te dejo mi máquina, se la da a tu paciente, pero obviamente me consumes a mí los litros de diálisis, que es la forma en que se da en las instituciones, que habitualmente no, de forma privada es más difícil obtener la máquina, pero también se puede hacer, pero privada igual te dan tu maquinita, te conectas por la noche, ahora tú ya te desconectas y haces tus actividades normales. Normalmente. Te usas un fajero aquí adentro, donde va tu manguerita, la manguerita es como de unos 30 centímetros, para conectarla, la guardas en el fajero, si tú le dices a ella que estás en diálisis, se lo puedes saber, si no, no tiene que saberlo nadie, tengo muchos maestros que están, el papá tenía diálisis, el papá Juan Pablo II, él tuvo diálisis y pues nadie le dijo y a nadie le dijo, hasta el último se supo, exactamente. Sí, sí. Pues muy interesante, seguimos y tenemos llamadas naturalmente, seguimos con nuestro programa, pero nos tenemos que ir a nuestro siguiente Corte Martín, regresamos a, aunque ustedes no lo crean, a la parte final de este programa.